Para quienes conocimos y quienes quisimos y llevamos en nuestro sentimiento al doctor Jorge Larrañaga. Esta distinción que queremos reconocer y agradecer al señor presidente, por supuesto, al ministro Heber. A Jorge, cuando asumió, le habíamos pedido tres cosas. Una era sacar la cárcel del centro. Era un gran problema tener la cárcel en el centro de la ciudad. Y hoy estaremos acompañando al presidente y al ministro la cárcel reubicada allá en Ruta 31. Con otras comodidades, con otro, de alguna manera, bienestar y atención a los reclusos, pero también sacando ese problema que teníamos de tantísimos años y de reclamo permanente de los vecinos de la cárcel en el centro de la ciudad. Y lo otro era que nos cedieran, donde antiguamente era el hogar de varones, un predio que la Intendencia había cedido al INAO. El INAO se lo cedió al Ministerio del Interior porque ahí queríamos generar un centro de atención y adicciones. Y gracias al esfuerzo de las personas, de los distintos cuadros del Ministerio del Interior, de Presidencia, logramos ese objetivo de hoy, ya tener licitado y estar para comenzar la obra en no más de 30 días. Y Tacuarembó tendrá el primer centro de adicciones con una inversión que va a superar el medio millón de dólares. Y en eso también reconocer y agradecer a las autoridades de Asia, al doctor Cipriani, que también se prendió de esa idea y seguramente en un corto tiempo será una realidad a esa necesidad que tenemos como sociedad en esos avances de los flagelos que tiene la sociedad en que vivimos. La Guardia Republicana, indudablemente, nos dará conjuntamente con Jefatura de Policía, en el cual siempre el señor Jefe nos está mejorando lo que son las atenciones a nivel de ciudadanía y que tenemos que reconocer y agradecer. Pero indudablemente la Guardia Republicana viene a fortalecer la custodia, el bienestar público, y la seguridad pública. Entonces creo que esas cosas como sociedad debemos reconocer y agradecer. Agradecer al señor Ministro, al señor Presidente, y por supuesto a los cuadros y a las autoridades y al señor Director de la Guardia Republicana. Y le damos la más cali de cordial bienvenida, pero realmente en nombre de la sociedad de Tacuarembó, reconocer y agradecer de Presidencia y del Ministerio del Interior que la Guardia Republicana esté en el norte del país instalada y que esté acá en Tacuarembó. Simplemente muchísimas gracias a todos y hay orden de no aflojar.